¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! ¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! Cuando mal me porto me amenaza mi mamá Con llamar a Pungalow que me venga a asustar Junte a mi pandilla para Pungalow echar ¡Vete ya de aquí! ¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! ¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! Al ver a mi pandilla él se puso a temblar Pues tiene miedo de que le vaya a pegar Pide clemencia y no se la voy a dar ¡Ja! ¡Ja! ¡Vete ya de aquí! ¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! ¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! ¡Ahora promete no volvernos a asustar! ¡No hay que creer en él! ¡Cumplirlo no podrá! ¡Y la pandilla no se puede echar atrás! ¡Vete ya de aquí! ¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! ¡Ey, Pungalow Bill! ¡Vete de aquí! ¡Pungalow Bill! ¡Gracias!